Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de K.E. y síguenos. Vamos a contarte en un vídeo muchos de los datos fascinantes y desconocidos de la naturaleza que nos rodea. Es una lista en la que te recopilo curiosidades sorprendentes que existen, que pueden darse en nuestra vida y en la de los demás, y también en los animalicos y las plantas e incluso el planeta. Muchas de ellas seguramente las conoces, algunas pues como un titular. Vamos a profundizar en las que creemos que pueden ser más interesantes. Más de mil aves mueren anualmente por estrellarse contra ventanas, y eso sin contar las que fallecen electrocutadas en cables de alta tensión o chocando con vehículos, trenes y aviones, por ejemplo. Dos, al dormir. Muchas veces soñamos, ¿a que sí? Luego puede ser que recordemos algo de lo que hemos vivido en nuestro descanso, pero la mente suele llevarnos a viajar por lugares, por situaciones a veces irreales, y en muchos casos improbables. Que sepas que una persona tiene más de 1.400 sueños al año. Algunas personas solo necesitan 4 horas de sueño por la mutación de un gen, el HDC2, que regula la duración del sueño y la vigilia, y por tanto reducen la cantidad de tiempo de descanso que necesitan cada día. Aún así, lo más recomendable es en torno a 7 horas. Por cierto, si duermes las 8 horas al día que recomienda la medicina, cuando cumplas 99 años te habrás tirado 33 dormido. El tiempo de espera medio hasta que nos dormimos es de 7 minutos. Y una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. Vamos, que el hombre solo puede aguantar 10 días sin dormir, en cambio puede estar varias semanas sin comer. Una de corazones. El corazón del erizo late un promedio de 300 veces por minuto. El corazón de un humano late 80 veces por minuto. Y eso equivale a 42 millones de veces al año, o lo que es lo mismo, 100.000 veces en un día. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Sus ojos además tienen un cierto tipo de pelo. Los delfines suelen dormir con un ojo abierto y los humanos necesitan parpadear para mejorar la visión y tenerlos hidratados. Parpadeamos más de 10 millones de veces en un año. El número de pestañas del párpado superior oscila entre las 150 y las 200. En el párpado inferior tenemos entre 80 y 90 pestañas. Ah, fíjate una cosa, la prueba. Estornudar con los ojos abiertos es imposible. Desde que nacemos nuestros ojos siempre tienen el mismo tamaño. En cambio, la nariz y las orejas nunca dejan de crecer en nuestra cara. Luego hay otras partes del organismo que también están evolucionando y creciendo. Pero esto en la cara. Un hombre tuvo hipo durante 69 años. Una edad en la que, por cierto, algunos apuestan por ser padre. No es muy normal a estas edades porque para cualquier gestión parece que seas el abuelo del niño. Por cierto, al nacer tenemos 300 huesos. Pero de adultos solo tenemos 206. Vamos perdiendo huesos al ir evolucionando. Vamos bajo tierra. Un topo puede cavar un túnel de 100 metros de largo en una sola noche. Su capacidad de trabajo es enorme y más en la oscuridad. También en la oscuridad se manejan muy bien los gatos, ¿a que sí? Bueno, pues suele moverse cuando se pone el sol con más naturalidad. Y deja el rastro, ¿eh? Su orina se puede ver porque brilla bajo la luz ultravioleta. El organismo más grande del mundo se extiende a unas 880 hectáreas. Y ese organismo es un hongo que se encuentra en el Bosque Nacional de Malheur en Oregón, en Estados Unidos. Puesto a saber cosas de la naturaleza, la Fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo de la corteza terrestre en el occidente del Océano Pacífico, alcanza una profundidad máxima conocida de 10.994 metros. Hay cerca de 200 cuerpos de muertos congelados en el Monte Everest, el pico más alto de la Tierra, con 8.848 metros, que encabeza varios otros 8.000, de los cuales se calculan 14 en la lista de conquistas más importantes por parte de expedicionarios en estos gélidos parajes. Seguimos hablando de frío. Vamos a la Antártida, que es el lugar más frío del planeta. En invierno, las temperaturas bajan a los 73 grados bajo cero. Es que la Antártida, además, cuenta con mucho hielo. Tiene el 70% del agua del planeta Tierra, del agua fresca para beber. El agua es el principal regulador de temperatura del planeta y de nuestro cuerpo, que, por cierto, el cuerpo humano contiene un promedio de 37 litros de agua. Cada persona segregamos entre 1 y 2 litros de saliva al día, por eso debemos beber 2 litros al día de agua. Y un apunte más, la Tierra tiene 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. Sí, sí, he dicho bien, kilómetros cúbicos de agua. Fijándonos en nuestro planeta Tierra, es el quinto más grande del sistema solar. Le superan Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En Júpiter y Saturno, por cierto, la lluvia está hecha de diamantes. Y hablando del espacio exterior, se supone que dentro de 4.000 millones de años, nuestra galaxia chocará contra otra galaxia llamada Andrómeda. Si estáis alguno de vosotros en ese momento, pues ya os lo cuento. Tenéis que ir con mucho cuidado. Si por alguna razón el Sol dejara de emitir luz, en la Tierra tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta de que no sale luz del Sol. Las venas que tenemos en nuestro cuerpo, si las pusiéramos estiradas y en fila, darían dos veces y media la vuelta a la circunferencia de la Tierra. Miden 100.000 kilómetros. Más datos de nuestro cuerpo. El cuerpo humano tiene 639 músculos en total. El músculo más fuerte del cuerpo es la lengua. Sí, la lengua. Y una constatación, los dientes humanos son casi tan duros como piedras. En nuestro interior, un espermatozoide masculino es la célula más pequeña que tenemos en el cuerpo. En contraposición, el óvulo de las mujeres es la célula más grande. Pues ya que estamos en diferencias entre hombres y mujeres, vamos a por otra. El cerebro pesa un promedio de 1.380 gramos en nuestro caso y un poquito menos, 1.250 gramos, pesa el cerebro promedio de las mujeres. Te añado algunos más. Uno sobre elefantes. Son los únicos mamíferos que no pueden saltar. Pueden tumbarse, pueden andar, pero no pueden saltar. Es más, con su peso, lógicamente, acabarían estropeándose las piernas, con lo cual que ni le intenten. Curiosidades también sobre personas. Nunca te has podido ver realmente. Solo ves tu reflejo. Fotografías o vídeos de ti mismo o directamente en un espejo. Y además, una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero puede estar como máximo siete días sin beber agua. Necesitaría por fuerza beber mucho antes que de comer. Añadimos un par de detalles. Si la población de China desfilara a tu lado en fila de a uno, fueran pasando uno a uno y tú estás quieto, la hilera no acabaría nunca, porque tiene un alto ritmo de producción. Van naciendo tantos hijos que al final irían pasando todos y nunca dejarías de ver a una hilera de personas a tu lado, si fueran en este caso en China. De promedio comemos el equivalente a 28 cerdos en nuestra vida. En el mundo hay más pollos que personas. Ningún trozo de papel puede ser plegado a la mitad más de siete veces. Aquí lo que dices doblo a la mitad, doblo a la mitad, doblo a la mitad, no llegarías, sería imposible. Y te cuento también que si pones un huevo en medio de dos teléfonos móviles en marcha, lograrás que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Igual te merece más la pena meterlo directamente en el microondas, ¿no crees? Si nos fijamos en materiales, el material más resistente que ha creado la naturaleza, de forma totalmente natural, es la tela de araña. Y vamos a las cavernas, a las cuevas. Los murciélagos siempre dan la vuelta a la izquierda cuando van a salir de una cueva. Bueno, si puedes lo intentas ver. Cuando veas murciélagos, fíjate, si salen de una cueva a dar una vuelta, verás como siempre giran a su izquierda. Son algunas curiosidades, hay muchas más en el mundo que nos rodea que seguramente conocías, o algunas no, las habrás descubierto gracias a nosotros. Pues ya sabes, da al me gusta y sigue disfrutando de nuestros vídeos en YouTube. ¡Gracias!